El pasado día 3 de diciembre nos reunimos en el Ayuntamiento de Linares por parte del Parlamento de Andalucía, de la Junta de Andalucía, dos parlamentarios del equipo de gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular, representantes políticos del Ayuntamiento y colectivos del mundo rural. Quiero aprovechar esta ocasión para dar una breve pincelada a lo que en aquel momento anunciábamos, en el sentido de que decíamos que la Consejería, por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, se estaba elaborando un plan de actuación para la mejora de caminos rurales. Eso fue el día 3 de diciembre, pues bien, apenas 15 días después, pasado día 17 de diciembre, se aprobó finalmente este plan de actuación bajo la denominación Plan Itinere en el Consejo de Gobierno. Quiero dar esta pincelada, anunciarlo aquí en Linares, porque guarda relación directa con eso, con ese tema que ya tratamos en el Ayuntamiento y que nos hicimos eco de ello. Ese plan finalmente ha cogido mejoras de las que en su momento anunciábamos. Por ejemplo, se ha incrementado la cuantía total, va a ser un plan de actuación, el Plan Itinere, que tendrá vigencia durante dos años. El próximo año 2020 y 2021 su dotación presupuestaria total será de 75 millones de euros. En el 2020 se ejecutarán 56 millones y en el 2021 algo más de 17 millones de euros. Como sabéis, Linares cuenta con 112 caminos rurales. Y como sabéis también, por desgracia, hasta donde yo alcanzo y hasta donde yo sé, ningún camino rural de Linares ha sido objeto de actuación por parte de la Junta de Andalucía, al menos durante los últimos 10 años. Por eso estamos plenamente convencidos que desde el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía y desde la nueva corporación municipal, que se está tomando muy en serio este tema y que está trabajando en revitalizar nuevamente esta área del medio rural desde el Ayuntamiento de Linares, convocando incluso y poniendo en marcha el Consorcio de Caminos Rurales, estamos plenamente convencidos de que vamos a ser capaz de que Linares cuente por fin con algún tipo de subvención destinado a la mejora y al desarrollo de nuestros caminos rurales. Sí me gustaría también hacer hincapié en una cuestión importante. El plazo acaba el próximo 24 de enero. Nos consta que el Ayuntamiento está trabajando ya en ello, no solo desde el Consejo de Caminos con los colectivos sociales implicados, sino también con el equipo técnico. Es importante que esas solicitudes, que esos proyectos estén elaborados y presentados antes del 24 de enero. Como digo, tanto el Gobierno de la Junta de Andalucía como el Gobierno municipal, están plenamente concienciados y preocupados por este tema y estamos también convencidos que cuando acabe su ejecución en el próximo año 2021 vamos a conseguir tres objetivos fundamentales. Uno, en primer lugar, lógicamente, mejorar la conexión entre los centros, los núcleos de población, la ciudad y las explotaciones agrícolas. En segundo lugar, potenciar el desarrollo rural. Y en tercer lugar, conseguir que estos caminos rurales que suponen son de uso público y suponen una vía de acceso a las explotaciones agrícolas implique también una mayor competitividad de las explotaciones, no solo agrícolas, sino también ganaderas.